La mayoría de los pacientes que llegan al consultorio del Nutri hoy presentan disbiosis intestinal, inflamación crónica de bajo grado, intestino hiperpermeable, por ejemplo pacientes que presentan síndrome intestino irritable, también probablemente son pacientes que están con un intestino hiperpermeable, pacientes con SIBO, pacientes con SIFO, también probablemente tienen un intestino hiperpermeable. No solamente son pacientes autoinmunes, sino que muchas veces son pacientes obesos o pacientes con sobrepeso que no consiguen salir de esa meseta, no consiguen bajar de peso y muchas veces es porque tiene una disbiosis intestinal, tiene una inflamación y tenemos que tratar esa disbiosis intestinal y esa inflamación para que el paciente realmente pueda bajar de peso. Y muchas veces solo con los alimentos, lastimosamente no vamos a llegar a los requerimientos para poder modular esa microdita intestinal y también para modular la inflamación. Lastimosamente hoy en día, no solamente a causa del tipo de alimento, de la densidad de nutrientes de los alimentos, sino que más que nada también el estilo de vida que llevamos hoy en día. Muchas veces, muchos pacientes no van a poder suplir sus requerimientos nutricionales solamente a través de la alimentación. Muchos pacientes no van a poder evitar deficiencias nutricionales solamente con la alimentación. En esos casos, para poder mantener la salud de nuestro paciente, para que nuestro paciente realmente pueda bajar de peso o llegar al objetivo que quiere llegar, poder tener una mejor calidad de vida, necesitamos utilizar esta otra herramienta que es la suplementación.